Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Kingsman, el origen, película que como su título en español indica, se trata de una precuela de la adaptación de un cómic de Mark Millar y Dave Gibbons, en donde se explora el comienzo de la organización titular durante la Primera Guerra Mundial, a través de quienes se acabarán convirtiendo en sus miembros fundadores. Lo que si bien contextualmente podría sonar un poco distante de las estrafalarias premisas de las entregas anteriores de Kingsman, en cuestión de fórmula, sus componentes siguen estando aquí, como las secuencias de acción bien coreografiadas, reparto talentoso, muertes ingratas, referencias a la leyenda arturiana y esporádicos momentos de vulgaridad innecesaria. Si acaso lo que si cambió más notoriamente además del contexto histórico, fue la dinámica cómica de pareja dispareja entre mentor y protegido, ahora más cercana al drama por el conflicto entre sus protagonistas padre e hijo, quienes a pesar de compartir en teoría el mismo código de honor y etiqueta, claramente tienen discrepancias sobre cómo llevarlo a la práctica, lo que quizás en concepto no suene como el seguimiento más llamativo de una franquicia que en un principio fue planteada como una parodia relajada y autoconclusiva de productos como James Bond, a la que le acabó yendo mejor de lo esperado al grado de generar la intención de estirar su premisa, aun si su aclamación popular se ha disipado con el tiempo en que sus iteraciones subsecuentes se tardaron en materializar, no solo por esta precuela pospuesta primero por la adquisición de la Fox y luego por el COVID, sino también por el plan de llevar la saga a Netflix junto a Kika si se busca, ambas también de Mark Miller, aunque al momento de grabar esto no sé si dicho plan ya fue descartado, pero todo esto lo menciono porque si en este punto la franquicia de Kingsman ya les parece redundante, o de plano el cambio de tono en esta última entrega de verdad les supone un inconveniente, entonces tal vez sea mejor que se le eviten, pero si ninguno de estos dos es su caso y además están a bordo con el cambio de enfoque, vale la pena que consideren echarle un vistazo a la película, ya que como producto de entretenimiento dominguero es perfectamente funcional, aun si dura un poco más de dos horas, el asunto nunca me resultó cansado gracias a su acción emocionante y a su simpático elenco, con todo y que algunos de sus integrantes pudieran sentirse desaprovechados, debido a que la idea claramente era introducirlos para una continuación inmediata que posiblemente ya no se realice, no que sea tan grave porque esta película igual puede disfrutarse de manera aislada por tratarse de una precuela, lo que también puede resultar benéfico para el espectador casual en cuestión de accesibilidad y evitar spoilers implícitos, aunque curiosamente esta última podría no ser del todo aplicable para quien sí esté familiarizado con el desarrollo de la primera guerra mundial y el clima sociopolítico de la época, ya que hasta eso, si hay un esfuerzo por hacer encajar la trama pueril de esta precuela dentro del marco histórico del siglo XX, de manera similar a como lo hizo en su momento Abraham Lincoln Cazador de Vampiros, lo que sería medio chistoso si no fuera porque los conspiranoicos de la vida real creen en targadas muy similares, pero tampoco es como que culpe a estas películas de su estupidez, solo mencionaba la desafortunada coincidencia, fuera de eso, no creo tener más que decir sin entrar en spoilers, así que mejor me voy de una vez agradeciéndoles como siempre por ver el video de hoy, y espero tengan un buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!